El café se enfrió en la mesa Maradona es drogo y los peronchos me chupan el huevo Venció a Argentina en el partido inaugural Y más que ceñirme a la victoria Merecida victoria de Argentina, cabe aclarar Saqué más conclusiones respecto a Canadá, ¿sabes? A Canadá, que ya se los adelantaré luego Dejamos de un lado las estadísticas del partido La victoria 2-0 Pero esta Canadá es un equipo durísimo Un equipo de bastante rigor, cuerpo a cuerpo Y que en el partido vimos tres evidentes etapas Por las que pasó el equipo de Davis, la selección de Canadá Y que seguramente ustedes también ya ubicaron La primera, un equipo que respetó a Argentina en el primer tiempo Lo fue midiendo, lo fue observando Pero siempre manteniendo el orden del dibujo táctico Siempre el 4-4-2 cuando el rival se hacía de la posesión Y en cuanto se adelantó a Argentina con el gol de Julián E inicia también el segundo tiempo Empieza a encimarse Canadá El técnico le dio en la tecla con el ingreso de Schaffelburg Por el jugador del Inter, este Ucanan Y las mejores oportunidades empezaron a gestarse por la banda derecha Canadá empezó a llegar con mucho mayor ahínco al área del Diu Martínez Y fueron 20 minutos dolorosos Donde Argentina lo sufrió Y lo sufrió en serio A Canadá le faltó la puntada final El último toque La definición Porque fue una selección que generó oportunidades Y hasta un momento las llegadas más peligrosas eran de Canadá Hasta ese momento el empate estaba demasiado cerca Hasta que Scaloni le devuelve el respiro a Argentina Cuando hace ingresar a Otamendi y a Lautaro Martínez Sobre todo con el ingreso de Ota que se apoyó por la banda del Hueva Cuña Armaron tres zagueros en esa primera línea Y nuevamente en esta tercera etapa O sea, la primera etapa fue control del partido Después les tocó sufrir a Canadá Y en esta tercera nuevamente a gobernar en los últimos minutos Es ahí en ese periodo del partido Cuando llega el gol sentenciador de Lautaro Martínez Y Argentina de todas formas no necesita dominar el partido Para generar ocasiones De hecho, el Dibu desde su área le crea buenas oportunidades a Argentina Dando pases largos Aunque yo creería que eso también se apoya en la impericia defensiva de Canadá Porque no es posible que hayan cuatro o tres mano a mano No es posible que una selección deje tantas licencias Porque así como Canadá tuvo las suyas Argentina perdonó más de una, dos, tres ocasiones Y a veces el dominio que tiene sobre Argentina Como lo tuvo Canadá en unos minutos Termina siendo ilusorio Porque en un par de toques el equipo de Scaloni crea demasiado peligro En un par de pases largos también Pero el punch final fue algo de lo que también adoleció Argentina Hoy con Scaloni Y créanme que otras selecciones No va a dejar estos permisos que concedieron en este partido inaugural A veces es mejor mirar a tu costado Que tratar de ganar el mano a mano Y a veces no Casi siempre es mejor Quizás como era Canadá la historia fue esta Pero en una hipotética final Con Uruguay o con Brasil Es mejor asegurarla con el que está al lado Que buscar el mérito propio Hoy Messi erró dos mano a mano Obviamente me sorprende porque no es usual que Lionel erre este tipo de ocasiones No es usual Lionel te hace un globo Te la deja bien esquinada Esta vez no pudo convertir Pero seguro Y en los próximos partidos se le abre el arco Más aún con Chile Con Perú Que son rivales más familiares para Argentina La última vez que Perú enfrentó a Argentina Bueno, fue paseo Fue baile en Lima Pero bien En esta ocasión no hablamos de estos juegos Yo quería insistir con Canadá Que para lo que se esperaba de ellos Y pese a caer 2 a 0 Y pese a que Argentina desaprovechó las que tuvo Dio más que un susto al campeón del mundo Innegablemente más de un susto Davis en los duelos casi no pierde Lo tuvo loco a Molina Es un tanque Un jugador que cuando pasa el ataque Se hace dueño de la banda y lo pasas mal Y si no es por su zona Por la otra estaba Schaffelburg Que empezaba a hacer un dolor de cabeza para los argentinos Cuando el entrenador lo hizo ingresar en el segundo tiempo Tiene armas Tiene como golpear E incluso me dejó una mejor sensación que Chile Pero yo no puedo decir que ellos son favoritos a pasar de grupos Aún no Tengo que ver a Chile en su primer partido oficial Para tener algo más esclarecido Algo más Dilucidado Si creo que ese segundo lugar Hoy es el más peleado de la fase de grupos en Copa América Canadá Chile Y quisiera decir Perú Mañana será importante porque va a definir si metemos a Perú en esta bolsa O no lo metemos Yo compro un empate como un gran resultado Les digo Si Perú llega a sacar un empate con Chile Es un resultadazo Pensando si en el contexto actual En el que llega el equipo de Fossati Pero eso Más allá de que ganó Argentina Y que era una obviedad que iba a ganar Argentina Este partido tuvo una conclusión mucho más rimbombante Que es el desempeño de Canadá Y toda América vio como juega Canadá Ese creo que es el punto sustantivo del partido inaugural ¿Cómo nos va a costar Canadá a nosotros las elecciones medianas? Medianas tirando para pequeñas también Aunque el análisis podría virar otro lado ¿Sabes? Porque, a ver Cuando enfrentas una selección de elite A una selección de primera línea como Argentina El equipo sale a jugar con otra sintonía A Argentina Todos le quieren hacer el mejor partido posible Y podría ser ese un aliciente Del por qué dio tan buena impresión Este equipo de CONCACAF Que evidentemente ante selecciones de menor fuste Como Chile o como Perú La consigna va a ser bastante dispar Yo me quedo de todas formas con este gran progreso de ellos Y que la clasificación a cuartos de final No es para nada latente Todos los partidos son como finales Y es a matar o morir Para las tres selecciones Que secundan a la campeona del mundo Y bueno Vamos a hablar de Argentina Una Argentina que sufrió Más como es habitual en cada torneo El nivel del debut muchas veces es dispar Al nivel que viene mostrando en los partidos postreros Es mejor empezar mal y acabar bien Que empezar goleando Y después encontrar una decepción En esta oportunidad Scaloni metió mano en la defensa Que es un puesto clave Se la jugó por el Licha Martínez Y sentó en el banco a OTA Así Scaloni confirmó En la que es En los papeles La mejor saga de Argentina Licha Martínez Cuti Romero En los papeles Por otro lado Los laterales Huevoacuni y Molina De lejos Fueron los que más sufrieron en este partido Y Canadá sacó provecho De la indecisión defensiva Durante el juego Lograron profundizar En más de una oportunidad Pero el Licha Martínez Tuvo cada intervención Que evitó que Canadá Pudiese adelantar Y yo hago hincapié En esta zona del campo Porque fuera de lo que es Canadá Un rival de mayor rigor No perdona esas Te queda esa sensación Si de que Si te agarra Colombia O Uruguay Esas indecisiones defensivas Lo vas a pagar caro En ese marco Scaloni Fue pragmático Como en el Mundial Y lo que sirve Se usa Y lo que no sirve No Ahora se inclinó Por el ingreso de Otamendi Y conforma una línea De cinco defensores Para reforzar los costados Asimismo También hay que decir Que cambió a sus laterales Ingresaron Tagliafico Y Montiel A partir de ahí Argentina volvió a tomar El control de juego Y terminó cosechando Un buen triunfo Del que sufrió Pero de todas formas Termina sacando adelante Canadá progresivamente Fue mejorando Merodió varias veces El empate Porque Argentina Retrocedió mal No tanto Por actuaciones individuales Sino porque El bloque no funcionó Para frenar Lo que proponía La selección esta De la CONCACAF Después pasó Lo que les dije Scaloni metió mano Y bueno Puso la línea de cinco Y con el ingreso Del Audi Gestionó mucho mejor El partido Donde Canadá Estaba volcado Un empate Que parecía Iba a llegar Pero Lautaro Dio la punzada De la tranquilidad La punzada De que con un 2 a 0 El partido Termina bajando La marea Vamos a hablar Del once Que armó La escaloneta Es el típico 4-3-3 Vamos a hablar De cada uno Empezando por El Diu Martínez Que desde su puesto De arqueros Le generó chances Al ataque Con sus pases largos Y eso gente Fuera de no ser El rol principal Del portero Sin ninguna duda Fue una gran virtud Que en esta ocasión No se terminó De aprovechar Después le tapó Un cabezazo A Eustaquio Que tenía dirección Del gol Era el descuento De Canadá Pero ahí estaba El Diu agrandando Su figura Ya después Que bueno Que Davies No logra convertir En el rebote Y subimos A la línea de 4 Empezando por Nahuel Molina Que es uno De los que más sufrió Es uno de los jugadores A los que más Le costó este partido No fue un buen juego De Molina Hay que decirlo Padeció la velocidad De los canadienses Le costó también Atacar con profundidad Por su banda Y no estuvo preciso En los centros Por otro lado Tenemos en el otro sector Al Huevo Acuña Que al igual que Molina Se mostró dubitativo Con la pelota en los pies Lo desbordaron bastante En el segundo tiempo Y Scaloni Bueno Tuvo que ponerle ahí A Otamendi Para armar una línea de 5 A partir de ahí Mejoró bastante La saga argentina Y yo creo Que Ota Al igual que en el mundial Va a ser una gran Copa América Es necesario Otamendi Es la voz de la experiencia El bastión De los argentinos Y hablando de bastión Pasamos con los zagueros Iniciando con el Cuti Romero Que mantiene la personalidad Y la firmeza De siempre Cortó un par de contras Que tranquilamente Pudieron ser Ocasiones claras De gol Unas contras peligrosas En el primer tiempo Y después realizó Un cruce milagroso Cuando Larín Estuvo a punto De definir Para mí Uno de los puntos altos Hoy de Argentina Que esto Es lo que te dan Las individualidades Más allá De un buen juego colectivo Te salvan gritos De gol en contra Esto a veces No lo tienen Otras selecciones Y se paga caro Después de compañero Ubicamos a Licha Martínez Si Menos firme Que el Cuti Romero Pero con la misma autoridad La pelota en sus pies Suele estar segura Aunque si En una de esas Casi que te comete Un penal Vamos al sector Del mediocampo Donde ubicamos A Rodrigo De Paul Betano es una De las casas De apuestas Más grandes del mundo Y con uno De los mejores bonos De bienvenida Del mercado Una excelente oportunidad Para apostar Y te ofrece un bono De hasta 50% En deportes Con apuestas De 500 soles Y en casino De 100% Con apuestas De 1000 soles Con mi código BISHYO Puedes empezar a jugar Y divertirte En las apuestas En vivo Que Betano Trae para ti El link Te lo dejo En la descripción Bueno De Paul Bastante sacrificio Mejoró más En el segundo tiempo Cuando bueno El partido Se tuvo que pelear Tampoco fue espectacular De Paul Luego pasamos Con McAllister Que fue de menos a más Por ratos perdidos Pero no deja de ser El cerebro Es inteligente El 10 de Liverpool De pases Bastante criteriosos Y de una lúcida dinámica De hecho El gol de Julián Es gracias A una asistencia subia Después tenemos A Leandro Paredes Que no tuvo Demasiados problemas En la marca Y pudo meter Un par de pases En las corridas De Di María Y se convertía También En un central más Cuando Canadá Se tiró A atacar a Argentina Y pasamos A la delantera Iniciando con Julián Álvarez Que como es habitual Alin Arañez Es el jugador Es el jugador que corre Y mete presión A los zagueros Y el arquero Para apurar la salida Y así buscar el error rival De hecho En una de esas Argentina volvía a recuperarla Y nada Es laudable Esa virtud que tiene El exjugador de River Que también anotó Y abrió el partido Del triunfo Para Argentina Es su instinto Y sacrificio Que no se pierde nunca Después estaba Di María A ver Ya habrán visto Esa Ya habrán visto La repetición El Ángel falló Mano a mano Casi el comienzo Del partido También me sorprende Que falle de esas Al igual que Lionel Messi Ya lo dije Bueno Messi Su aporte fue más De asistidor De creador Que el de definidor Claramente Si Erró dos mano a mano Seguramente La crítica gira En torno a eso Pero la victoria Y el gol de Lautaro Mitiga esas acciones Que acabaron afuera Para Lionel Eso si Participó en los dos goles Eso hay que decirlo También Como les indicaba Primero asistió McAllister Y en el segundo gol Asistió Lautaro Que definió Entre las piernas Del portero Y es un 2 a 0 final Que pudo haber acabado Con más goles Para Argentina Y que pudo también Haber acabado Con algún descuento De Canadá Merecida victoria Para Argentina Suma sus 3 primeros puntos Y frente a Chile Podría asegurar La clasificación La próxima semana Con 6 Definitivamente Ya estás en cuartos De final Y a mi personalmente Me parece que El volumen ofensivo Por las bandas Que tiene esta selección Canadiense Es más pernicioso Que el de Chile No sé si Chile Podrá poner en aprietos A Argentina Como lo hizo Canadá Y en todo caso Por eso es mi interés Del juego Que tendrá con Perú Y si los amistosos Donde vienen Y vanando buenos partidos Se traducen también En los juegos oficiales Ese partido Chile-Perú Por lo que se juega Por el marco histórico Y por lo que quieras Para mí No para ti Quizás para mí Es el El mejor De la fecha 1 Y nada gente Abrazo gigante Y nos vemos En un próximo video En el post Chile-Perú Nada Que gane el mejor Saludos Este video llegó Gracias a 1xbet La casa de apuestas Más confiable Con los coeficientes Altos y pagos garantizados Con bonos de hasta 130 dólares Si eres jugador nuevo Con tu primer depósito Si usas mi código Promocional Billonario Puedes hacer las jugadas Que quieras Apuestas en vivo Entre otros deportes Más El link te lo dejo Abajo En la descripción